Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación en nombre del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Quiero felicitar en primer lugar al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra por la iniciativa y la convocatoria. Un placer para mí compartir esta mañana con mis colegas y con todos vosotros. Voy a intentar transmitiros en estos minutos una visión integral y global de la gestión de la edad, aunque indudablemente haré hincapié en la intervención psicosocial, que es un poco lo que no se ha tratado con anterioridad más en profundidad. Pero es importante, creo yo, tener una visión global de las exigencias o los retos a los que nos enfrentamos a raíz de este progresivo envejecimiento. Bien, quiero empezar situando un poco socioeconómicamente el ámbito en el que nos vamos a mover, en el que nos estamos moviendo ya, y está presidido por lo que algunos han denominado, y he mantenido esa denominación, Revolución 4.0. Esto es un mercado de trabajo donde las nuevas tecnologías presiden cualquier actividad, y me estoy refiriendo tanto a trabajadores más manuales o a ocupaciones, podemos decir, más de carácter intelectual o cognitivo. Ocupaciones cada vez más dedicadas a nanomateriales, a robótica, a sensórica, a manejo de grandes datos, grandes cifras, lo que viene denominándose Revolución 4.0, donde las relaciones interpersonales pasan en muchas ocasiones por no compartir visualmente y no tener contacto con las personas, sino a través de trabajo en nube, trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Todo este panorama que supone verdaderamente una revolución, lo que se llama también revolución digital, está haciendo que probablemente nos reparemos en otra revolución que yo creo que es igualmente importante e igualmente trascendente, y que es una revolución que yo llamo silenciosa, porque es mucho menos efectista, es mucho menos impresionante que ver volar un dron, por ejemplo, y ver cómo nos ayuda a controlar la seguridad en una infraestructura crítica, por ejemplo, pero afecta a la esencia de la sociedad, a la esencia del trabajo, porque es la revolución demográfica, cuyo efecto principal es el envejecimiento, pero no el único. Es decir, hay que ver el envejecimiento demográfico y no el envejecimiento individual. El envejecimiento individual no cabe duda que es un éxito colectivo de la sociedad y vivimos más y mejor en general. Pero el envejecimiento demográfico sí que nos plantea retos y nos plantea oportunidades, y esto es así porque vivimos mucho, vivimos cada vez mejor, la esperanza de vida en buena salud, que es un parámetro muy relevante para el tema que nos ocupa hoy. Por darles solo una cifra, 2015, las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística situaban la esperanza de vida en buena salud a partir de 65 años, es decir, libre de discapacidad, limitaciones, etcétera, en hombres en algo más de 10 y en mujeres 9,4. Esto es, tenemos un horizonte temporal vital en plenas capacidades, importante en las sociedades europeas por referenciar el ámbito más próximo a nuestro entorno. Pero esto no explica el envejecimiento demográfico, se explica fundamentalmente por la otra pata, que es que no hemos sabido promover políticas de natalidad. En países de nuestro entorno esto lo están haciendo sustancialmente mejor, pero aquí la realidad es que, unido al progresivo envejecimiento, no somos capaces de conseguir un despegue de la natalidad. ¿Esto qué significa? Que hay un crecimiento natural o vegetativo de la población negativo. Y esto, para que os hagáis una idea de la trascendencia que tiene, solo ha pasado tres veces en la historia. O sea, que haya una tasa de mortalidad superior a una tasa de natalidad, solo ha pasado tres veces. Este año presente, el 2016, en la guerra civil, por razones obvias, y en la gran gripe del 18. O sea, esto nos da un poco, estos datos así un poco más efectistas, nos da un poco la idea de qué nos estamos jugando en este momento. Luego, el envejecimiento y la demografía es lo que verdaderamente nos debe interesar, la relación entre los distintos grupos demográficos. Además, vamos a ser menos cada vez. En términos absolutos, vamos a ser cada vez menos. Cada vez menos y cada vez mayores. Y por otro lado, el relevo generacional no está garantizado precisamente por eso. A partir de 2020, ya se ha mencionado aquí, quizá algunos años más, va a salir del mercado laboral cantidades importantes de personas provocadas por el llamado baby boom. Es decir, esa época generacional donde hubo muchos nacimientos. Esto va a causar que el relevo generacional, por términos cuantitativos, esté en dificultades. Y esto va a ser especialmente importante en algunas ocupaciones especializadas o críticas para algunas organizaciones. De tal forma que ya nos estamos encontrando, no sé a vosotros si os llegan las demandas, empresas preocupadas por retener personas de edad, iba a decir avanzada, bueno, en edad que se podían jubilar. Y esto es una realidad que cada vez va a ir a más. Además, tenemos que tener en cuenta que si esto es así, vamos a encontrarnos en las organizaciones una diversidad intergeneracional sin precedentes en la historia. Si yo digo aquí que una persona de 25 años tiene poco que ver con una persona de 58, seguramente estaremos todos de acuerdo. Es un poco ley natural también la evolución vital, todos vamos cambiando. Pero no es menos cierto que en el ámbito laboral, si no gestionamos bien y si no hacemos un plan integrado e integrar de esta diversidad intergeneracional, podemos ocasionar conflictividad, desajustes y, desde luego, una merma de la capacidad productiva y una desadaptación de las diferentes generaciones entre sí. Por otro lado, es bien sabido, porque se encargan los telediarios de explicárnoslo cotidianamente, hay un riesgo del sistema de bienestar o de las pensiones, como queramos decirlo. Es decir, hay un desequilibrio real entre los que aportan y los que reciben. Esto está condicionando algunas de las políticas a las que me voy a referir ahora mismo. Está condicionando algunas de las reglamentaciones, de las pocas reglamentaciones que, en relación a la edad, nos están poniendo un poco deberes o tareas a los prevencionistas. Me estoy refiriendo a algunas de las políticas englobadas en la Estrategia 2020, que todos conoceréis, donde persiguen tres hitos o tres objetivos fundamentales. En primer lugar, aumentar la tasa de empleo, precisamente para reequilibrar este sistema de pensiones y de bienestar, nos dicen que tenemos que aumentar la tasa de personas en edad de trabajar que trabajen, y especialmente en edades avanzadas, en edades superiores a 50 años. Además, nos dicen que tenemos que retrasar la salida del mercado laboral. Si tenemos que tener una vida laboral más larga, todos. Y, por otra parte, aquellas personas que han tenido una salida del mercado laboral por las razones que sean, tenemos que implementar políticas que faciliten su reincorporación. Luego, nos están diciendo, nos están abocando a conseguir estos tres objetivos fundamentales. Por traer solo dos datos que nos digan si la evidencia de lo que queremos hacer se está consiguiendo, es decir, sabéis perfectamente que hay veces que los datos precisamente nos indican lo contrario de lo que queremos conseguir. Bueno, pues en este caso, por traer solo dos, en la evolución de la población ocupada a nivel nacional, datos del Instituto Nacional de Estadística, parece que hay una tendencia, que es lo que debemos mirar, las tendencias, a que efectivamente la población ocupada de mayores o iguales de 50 años está incrementándose. Incluso es interesante porque la tendencia se mantiene en los años de grave crisis económica, donde todos sabemos que ha habido un castigo muy importante a nivel laboral en todas las edades, especialmente jóvenes y también mayores. Pero sí que es verdad que la tendencia nos enseña que sí se compadecen los datos con esa pretensión que marcaban las políticas precedentes. Y por poner un dato global de la Unión Europea, la tasa de empleo entre 55 y 64 años también está incrementándose en todos los países de la Unión, en los 28. Es verdad que con la salvedad de Grecia, por las circunstancias tan complejas que está atravesando a nivel económico, social, político, etc. Pero, por lo tanto, podemos decir que, en efecto, esta tendencia a mantenerse en empleo se está cumpliendo. Luego ya tenemos, con esos precedentes, los deberes para nosotros, para los prevencionistas, para las personas que nos dedicamos a cuidar, proteger, mejorar, mantener la salud de los trabajadores en las organizaciones, que es el leitmotiv que nos trae esta jornada y esta campaña. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Prolongando la vida laboral, mejorando la empleabilidad, pero esto va a pasar necesariamente por dos cosas, que ya se han dicho aquí a lo largo de la mañana. Una, mantener o mejorar la capacidad laboral. No vamos a poder tener a los trabajadores en empleo si no son capaces de trabajar. Y dos, velando y salvaguardando la salud. La salud, desde el punto de vista integral. No solo la salud física, que es muy importante, y es verdad que hay un deterioro progresivo conforme vamos cumpliendo años, pero la salud en sentido integral. Luego, por tanto, ya nos vemos los prevencionistas concernidos directamente por estos propósitos de esas políticas, que es garantizar que las personas tengan salud para tener capacidad de trabajo y, por tanto, poder ayudar a esos tres objetivos macro a los que me he referido antes. ¿Y cómo podemos ayudar a las empresas para conseguir esto? ¿Qué marco tienen? ¿En qué pueden fijarse? Bien, no hay una directiva en este sentido, y que yo sepa no se va a aprobar o no se tiene intención de aprobar una directiva encaminada al envejecimiento específicamente. La legislación que tenemos es tangencial, nos aporta alguna obligación, pero es legislación laboral, tampoco es legislación específica. Tenemos un campo por explorar, que es el campo de la negociación colectiva. Tenemos también códigos de buenas prácticas, que es algo muy útil cuando falta reglamentación. Podemos acudir a buenas prácticas en las organizaciones y podemos acudir también a todo el proceso de normalización al uso que tenemos para otros campos. En definitiva, de lo que se trata es de que las empresas estén dotadas de herramientas y de políticas que les ayuden a integrar la edad y la diversidad en su gestión diaria. Eso es muy importante, es decir, que no tengan que hacer algo extraordinario o al margen de su actividad, sino que la edad y la diversidad se integren en el funcionamiento habitual de las organizaciones. Tenemos dos ejemplos muy próximos, que yo os traigo la referencia y os invito a que lo leáis. Son una reglamentación específica en Francia, el Real Decreto 560 de 2009 obliga a empresas mayores de 50 trabajadores a tomar determinadas medidas y creo que puede servir de espejo en el que mirarnos para adquirir sugerencias a este respecto. Y, por otro lado, Bélgica, que lo ha hecho a través de un convenio colectivo, el 104 aprobado en 2012, para empresas de 20 o más trabajadores. Es interesante, creo que están en francés las dos seguro, no sé si estarán en inglés por facilitar la lectura, pero bueno, son relativamente fáciles de leer y de sacar las conclusiones fundamentales. Decía, nosotros carecemos de un convenio colectivo macro como Bélgica o de una reglamentación específica. ¿De qué disponen las empresas para acometer esto? Bueno, pues ya se decía aquí, tenemos diversas políticas o diversas estrategias empresariales en función del tamaño. Algunas grandes hablan de departamentos de responsabilidad social corporativa. Evidentemente, en una pyme esto es más difícil, pero no es ni mejor ni peor, es diferente. Tenemos políticas en algunas empresas de calidad, departamentos muy potentes de calidad, en otras no. Tenemos relaciones laborales, tenemos recursos humanos o personal, como queramos decirlo, y tenemos políticas de seguridad y salud. No cabe duda que la estrategia debe ser integral, y debe integral a toda la organización. Y no vamos a poder avanzar en este cometido si no aprovechamos las sinergias y no somos coherentes. De nada sirve que desde prevención de riesgos laborales, digamos algo, y recursos humanos no lo entienda, no lo acepte, no lo vea, o no tengamos presupuesto para asumirlo. Luego, por tanto, es muy importante que este plan sea y afecte e implique a toda la organización. Pero bueno, yo he venido aquí a hablar de prevención de riesgos laborales, y os digo que de todas estas políticas, y otras muchas que no están reflejadas, la única que tiene una reglamentación específica, la única que afecta a todo el ámbito organizativo, con independencia del sector, del tamaño, la ocupación, el lugar geográfico, etc., es la política de prevención de riesgos laborales o de seguridad y salud. Luego, por tanto, en este reto colectivo como sociedad, desde luego, si alguien no puede quedar al margen, es la política de prevención de riesgos laborales. ¿Se está haciendo algo al respecto? Es decir, ¿hay políticas, directrices generales o específicas del ámbito ya exclusivamente preventivo, donde digamos, oye, pues es cierto que esta es una labor que nos concierne a nosotros? La respuesta, obviamente, es sí. No sé si está llegando a nivel aplicado a todas las organizaciones de momento, pero a nivel teórico, conceptual y de marco reglamentario, sí que hay. Y solo les pongo como ejemplo el actual marco estratégico europeo, no sé si hay una después, sí, donde se sustenta en tres pilares, uno de ellos es el cumplimiento de la normativa, especialmente en pymes, otro de ellos es la prevención de enfermedades derivadas del trabajo, y el tercero es la atención a la evolución demográfica y, por tanto, al progresivo envejecimiento de la población trabajadora. Igualmente, la Agencia Europea tiene en sus prioridades de investigación y, por tanto, de financiación y, por tanto, de atención, y se nos han presentado las conclusiones del estudio realizado, también tiene en su frontispicio de obligación el atender y el estudiar la población envejecida y cómo arbitrar medidas para mejorar su adaptación en el puesto de trabajo. La estrategia española derivada de la europea, igualmente, lo recoge de manera más tangencial, pero en su objetivo 3 también lo refleja. Y, por supuesto, todas las estrategias a nivel de comunidades autónomas estoy convencida que así lo recogen también y no puede ser menos la de la comunidad autónoma de Navarra. Y, bueno, la campaña europea, que es quizá lo que más trasciende a los medios de comunicación, es quizá una labor más de marketing, pero una labor importante porque sirve a veces de revulsivo y de caja de resonancia para que, sobre todo en pequeñas empresas o tejidos empresariales aparentemente más alejados de los grandes ámbitos urbanos, etcétera, etcétera, se sientan también concernidos y tengan un impulso importante en esto de gestionar trabajos a todas las edades. Bueno, ¿y por qué creo que la gestión de la edad desde la prevención de riesgos laborales ha de estar presidiendo las políticas preventivas y de gestión de esta diversidad? En primer lugar, lo he expuesto antes porque tiene una reglamentación específica. Además, una justificación práctica, y esto es muy importante, las políticas preventivas son conocidas. ¿Por quién? Por los responsables de las organizaciones, por los agentes sociales, empresarios, trabajadores, representantes de los trabajadores. Es un ámbito, si me permitís decirlo, familiar. Es un ámbito donde no tengo que ir a mercado a crear grandes estructuras desconocidas, a traer personas, gurús especiales, que me resuelvan con una varita mágica lo que me está sucediendo. No es necesario. Podemos hacerlo, tenemos la estructura organizativa propia o concertada, y esto es algo que debe generar confianza a las organizaciones, a los empresarios y a los trabajadores. Además, quiero detenerme un momento en reivindicar aquí nuevamente que la prevención de riesgos laborales posibilita nada menos que la protección de derechos fundamentales de las personas. Y en este caso, de los derechos fundamentales de las personas de más edad, permite garantizar la integridad física y moral de estos colectivos y permite luchar contra la discriminación laboral y abogar por la igualdad de condiciones de trabajo, tanto en el acceso al mercado de trabajo como en el mantenimiento y durante la prestación de la relación laboral en cualquiera que sea sus modalidades, como en el cese o la extinción de la relación laboral. Y os aseguro que el factor que más discrimina a nivel laboral en la actualidad en la Unión Europea es la edad. En sociedades tan avanzadas y tan garantistas como las nuestras, pervive en el imaginario colectivo una discriminación y un prejuicio y un mito sobre la valía de los trabajadores de edad, sobre que están deseando dejar de trabajar cuanto antes mejor, sobre que el trabajo daña la salud y procede de un castigo de la tradición judio-cristiana. Es decir, todo esto tiene un gran peso en el imaginario colectivo y son elementos muy difíciles de modificar. Solo un dato, el eurobarómetro de 2012 y de 2015 relativo a la discriminación confirmaba justamente lo que os acabo de decir. El factor que más discriminaba por razón de la crisis era la edad y el factor que más había incrementado el elemento discriminatorio en el empleo era ser mayor de 55 años. Luego, por tanto, en una sociedad donde defendemos los derechos individuales y colectivos y así debe ser y es un elemento irrenunciable de nuestras sociedades, es importante significar que la discriminación por razón de la edad existe en las organizaciones a día de hoy y está relativamente extendida y todos la tenemos en cierta medida interiorizada. Luego, por tanto, el luchar contra esta discriminación es muy relevante. Hay estudios, hay evidencia científica donde nos vienen a concluir elementos como los siguientes. En función de los prejuicios y estereotipos de la línea de mando o de los mandos intermedios, existe la evidencia de que esas personas a cargo están peor adaptadas y abandonan el mercado de trabajo antes. Luego, fijaos si es importante esto, es como un poco la profecía autocumplida. Bien, y por último, quiero referirme, y ya entro en materia en el ámbito psicosocial, en la justificación técnica de la prevención. ¿Por qué sin la prevención no vamos a poder gestionar la edad y la diversidad en las organizaciones? Bueno, pues porque somos los depositarios de precisamente velar por la seguridad y la salud de las personas. Ninguna otra política empresarial tiene esta misión encomendada, la tienen las políticas preventivas. Me voy a referir fundamentalmente a tres. Las políticas de vigilancia de la salud han de ser muchísimo más proactivas en esta diversidad intergeneracional. han de utilizar no solo la detención precoz y la epidemiología al uso, sino que se han de implicar, y debemos darle un papel preponderante, también para ver las potencialidades de las personas, y algo tremendamente importante que es el retorno al trabajo tras ausencia prolongada, por la razón que sea normalmente médica, indudablemente. Y estas políticas van a ser tremendamente importantes, porque nos estamos dando cuenta que hay personas que entran en IT a partir de cincuenta y tantos años y ya no las recuperamos. Encadenan sucesivas bajas, más o menos reiteradas, más o menos prolongadas, más o menos por la misma razón o razones parecidas o muy limítrofes, y esto estamos perdiendo un caudal y un capital humano muy, muy importante. Luego, los programas de retorno al trabajo son vitales y muchos de ellos han de ser acometidos fundamentalmente por la vigilancia de la salud, entre otras cosas por la confidencialidad de datos médicos, es decir, etcétera, etcétera. Tema de promoción de la salud, tema de promoción de hábitos saludables. Siguiente política fundamental en la gestión de la edad, la intervención ergonómica. Es insoslayable que hay puestos con alta demanda o exigencia física, me da igual postural, de cargas, de movimientos o de todas, porque fundamentalmente es verdad que los puestos de alta exigencia a veces tenemos, le toca de todo, ¿no?, las exigencias ergonómicas. Entonces, es muy importante, como nos han expuesto anteriormente, analizar las capacidades funcionales de las personas. Pero es cierto que esto es irrenunciable para puestos de alta exigencia física o de una cierta exigencia física y también sensorial, que son precisamente las dos capacidades que con el transcurso de los años, aunque sea un envejecimiento, digamos, normal o incluso saludable, tienen una evidente pérdida y una evidente merma con el paso de los años. Entonces, en aquellos puestos que tengamos identificados, caracterizados por demandas físicas o sensoriales, deberemos prestar especial atención a la intervención ergonómica. Y, por último, la intervención psicosocial. La intervención psicosocial es, a mi modo de ver, va a ser la gran protagonista de la gestión de la edad. En primer lugar, por una cuestión de transversalidad. No hay ninguna ocupación, ningún trabajo, ninguna empresa, ningún sector donde los factores o condiciones psicosociales no estén presentes. Podrán estar mejor o peor. Pero aquí sí que es verdad que son factores comunes y universales. No tengo que fijarme en si hay más exigencia física, menos exigencia física, más exigencia mental, menos exigencia mental. Esto será un segundo paso, pero no cabe duda que todos los puestos de trabajo tienen un contenido, todos los puestos de trabajo tienen una carga y un ritmo, todos los puestos de trabajo tienen una capacidad o un control o una capacidad de autonomía, de participación, etc. Todos los puestos de trabajo tienen una línea de mando, una jerarquía, un liderazgo, una autoridad, como queráis decirlo. Todos los puestos de trabajo suponen integrar e interaccionar la vida personal, familiar y la laboral. Es decir, son elementos comunes y son los elementos llamados a que el empresario, con ayuda de las políticas preventivas, de recursos humanos, etc., implemente medidas concretas sobre estos factores para potenciar la adaptación al lugar de trabajo cuando vamos cumpliendo años, la flexibilidad, en todo caso, de las condiciones laborales y, por tanto, mejorar y optimizar el rendimiento de las personas con independencia de la edad que tengan. Es muy importante también saber qué rol y qué papel quiero que jueguen en las organizaciones las personas mayores. Esto es muy importante y, además, va a ser un mensaje muy potente a las generaciones precedentes. Las generaciones de edad intermedia van a saber qué pueden esperar de su organización cuando entren en esa barrera o en ese límite de edad senior, edad avanzada, como lo queramos decir. Luego, por tanto, intervenir para que el contenido del trabajo sea enriquecedor a cualquier edad. O ir de trabajos monótonos, repetitivos, sin posibilidad de desarrollo y de crecimiento a partir de una determinada edad es muy importante. No debemos caer en que gestionar la edad es dotar de puestos de trabajo para las mayores que no le supongan esfuerzos, que no se despeinen, que no se cansen, que hagan lo menos posible. Esto no es gestionar la edad. Será, dice un compañero inspector, que coincidimos en algunos foros hablando de esto, que no es crear puestos balneario para las personas de edad avanzada. No es esto gestionar la edad. Igualmente, trabajar sobre la carga, el ritmo, el tiempo de trabajo, los horarios, los bancos de tiempo, la flexibilidad a la hora de entrar, de salir, de poder disponer del tiempo, mejorar la autonomía. Fijaos que hay personas que llevan 30 o 40 años de exposición laboral o de trabajo, de dedicación en una organización. Y es necesario psicológicamente dotarles de autonomía, de capacidad de decisión y de participación, especialmente en aquellos elementos que afectan directamente a su tarea diaria. Y esto es muy importante a todas las edades, pero muchísimo más en las edades avanzadas por razones vitales, por razones de evolución, de ciclo vital. En este sentido, desde el Instituto Nacional de Seguridad e Ingeniería del Trabajo tenemos un grupo específico de trabajo, de reflexión, de divulgación, de sensibilización relacionada con estos factores. Es decir, estamos intentando transmitir a la población laboral y a los empresarios la potencia de trabajar sobre estos factores para adecuar, mejorar y adaptar trabajadores de edad a puestos de trabajo, sin perder la eficiencia empresarial y la rentabilidad. Porque esto es muy importante. Hacemos jornadas, hacemos seminarios, hacemos cursos específicos a demanda y también en el programa anual de formación del Instituto. Van a salir notas técnicas a este respecto, documentos técnicos, divulgativos. Es decir, es muy importante que seamos conscientes de la potencialidad de estos factores. Dos ejemplos muy concretos son publicaciones en las dos revistas últimas de la Semana Europea. De la última semana la tengo aquí. Encontraréis un artículo sobre las condiciones, la última encuesta de condiciones de trabajo, sobre las políticas de retorno al trabajo y sobre la discriminación laboral. Están a disposición, por supuesto, en PDF, en la página web del Instituto. Y os invito, de verdad, son divulgativos, son muy sencillos. Y es muy importante ser conscientes de la potencialidad de estos factores. Porque todos hemos oído hablar del diseño ergonómico de un puesto de trabajo. La ergonomía donde más operativa es es la fase de diseño. Esto nos lo han enseñado a todos desde pequeñitos, desde pequeñitos preventivamente hablando. Pero es más infrecuente escuchar hablar de lo importante que es el diseño psicosocial de un puesto de trabajo. Esto quizá es menos frecuente, menos habitual. Y tendremos que empezar a acostumbrarnos a fijarnos en el diseño psicosocial de un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier tarea tiene unas exigencias y unos requerimientos físicos y sensoriales. Ya hemos dicho que son los que evolucionan poco a poco en negativo conforme cumplimos años. Pero reparamos poco en las exigencias cognitivas de los empleos, de los trabajos, en las demandas emocionales y en las demandas sociales. Hay puestos de trabajo muchos y cada vez más porque el sector servicios no para de crecer en detrimento del sector más de carga física o más industrial, donde el funcionamiento cognitivo es lo que más preside esa demanda laboral. Alguien puede estar pensando que también hay una merma de la capacidad cognitiva con la edad. Y esto es verdad. Pero sobre todo en aquellas ocupaciones donde nos exigen comportarnos como un procesamiento de la información, como un procesador de la información. Esto es donde necesitamos detectar una información, procesarla con un tiempo verdaderamente rápido o limitado y emitir una respuesta. Esto sí que es cierto que se resiente con la edad porque aumentan los tiempos de relación, la detección o percepción también se ve mermada. Pero quitando estos puestos, el resto de demandas psicológicas más generalizadas no solo no disminuyen con la edad, sino que mejoran la capacidad de negociación, la capacidad de percibir distintos puntos de vista, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la experiencia acumulada de fracasos, ensayos, errores acumuladas, insisto, durante toda la etapa laboral. Esto es un gran valor y hace que las personas de más edad lleguen a estrategias, no solo tácitas, sino estratégicas, de largo y medio plazo, mucho más eficaces y mucho más efectivas que cuando somos jóvenes. Ni que decir tiene que el ajuste emocional igual. Hay puestos donde la atención a clientes, a proveedores, a alumnos, a pacientes, etc., es muy, muy, muy importante. Preside una gran demanda para esas personas. Igualmente la edad favorece un mejor control emocional. Aprendemos a autorregular nuestras emociones conforme vamos cumpliendo años y aprendemos a vislumbrar y anticipar las reacciones emocionales de los que tenemos enfrente. Y esto nos hace que tengamos una capacidad de adaptación en emociones muy superior a las edades jóvenes. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta también. Y lo mismo el funcionamiento social. El trabajo es un potente facilitador de identidad social a todas las edades y también a edades avanzadas. Y la conflictividad en las organizaciones muchas veces es origen de riesgos, de desadaptaciones, de bajas, etc. Luego, por tanto, no podemos tener una visión reduccionista de las demandas laborales a partir de una edad centrada solo en los déficits más evidentes, que son los físicos, los sensoriales y los cognitivos en el sentido de procesamiento de la información. Sino tenemos que tener una visión holística del sujeto, del empleado, del trabajador y de la persona. Y en ese sentido es donde creemos, desde el Instituto, que el liderazgo de las condiciones psicosociales va a facilitarnos la intervención en las organizaciones. Esto no es más que venir a consolidar lo que desde la evidencia empírica se ha demostrado. Y esto es que nuestra primera obligación como prevencionistas es no tener a personas en daño, en tensión, en estrés. Es decir, superando que las capacidades para afrontar las demandas sea muy superior y, por tanto, esas personas entren en daño. Tampoco queremos, como decía antes, que las personas mayores dedicarlas a un puesto vacío de contenido. Donde sí, parece que no daña su salud, pero ¿qué salud no estamos dañando? A lo mejor la salud física, pero estamos haciendo un flaco favor a toda la esfera psicosocial de esa persona. Luego, tampoco queremos personas que no molesten arrinconadas en un puesto de trabajo hasta que les llegue la edad de jubilación. Queremos sacar lo mejor de las personas a lo largo del ciclo vital, hasta que se van de la organización. Y eso afecta de manera muy importante a las personas de más edad. Tenemos que conseguir que el desarrollo evolutivo finalice cuando sale de la relación laboral, no a partir de los 45 o 50 años. Los datos, además, son tozudos y nos llevan a fijarnos en esto, por ejemplo. En el eurobarómetro que os decía antes, preguntados a los mayores por las dificultades que tienen para seguir trabajando a partir de una edad, fijaos, decían que no tener jubilación gradual era el primero, con lo fácil, en teoría, que sería permitir y consensuar planes con seguridad social, con ministerio de empleo, etcétera, etcétera, donde permitieran una flexibilidad en la jubilación. Exclusión de la formación, se ha dicho ya aquí, muy importante. Las personas mayores son capaces de aprender, aprenden de forma diferente. Es verdad que la adaptación pedagógica de algunas formaciones deja mucho que desear para estos colectivos, pero no es verdad que las personas mayores ya no son capaces de aprender, de adaptarse y de insertarse en los cambios productivos de las organizaciones. La discriminación laboral, esos eran los tres elementos que las personas mayores decían que les dificultaba seguir trabajando. Falta habilidades y yo me pregunto, ¿podemos intervenir en cada uno de ellos? Por supuesto que podemos intervenir. Y podemos intervenir además desde la prevención de riesgos laborales. Luego, por tanto, si a mí me están diciendo que las mayores dificultades para seguir trabajando, yo puedo hacer algo para mejorarlas, pues ni qué decir, tiene que debo hacerlo. Y debo hacerlo desde este ámbito. Igualmente con su percepción de poder seguir realizando una actividad la misma o parecida a partir de los 60 años. Solo el 24% en la última encuesta percibe que va a tener dificultades para desarrollar el mismo trabajo. Luego hay toda una percepción importante del trabajador senior acerca de sus propias capacidades. Ya se ha dicho aquí, las herramientas básicas preventivas para implementar y trabajar sobre estas condiciones psicosociales son la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva. Nada nuevo bajo el sol para los prevencionistas. Lo que decía antes es integrar la edad en la gestión preventiva de la empresa. No es inventar nada ni hacer cosas ad hoc. ¿De acuerdo? Y lo que conseguiremos es que el abandono prematuro del mercado de trabajo, que es un indicador, el primer indicador de desajuste y de desadaptación por razón de edad, es el abandono prematuro del mercado de trabajo. Este es el más principal. Bien, pues también hay evidencia que ha detectado que cuanto mejor son las condiciones psicosociales de control, de participación, de autonomía, de flexibilidad horaria, etcétera, etcétera, cuanto mejor son estas condiciones, menos probable es abandonar prematuramente el puesto de trabajo. Y viceversa. Cuando tú en la evaluación psicosocial tienes unos resultados negativos, es mucho más previsible o probable que tengas en tu organización abandonos antes de llegar a la edad de jubilación. Luego, por tanto, podemos llegar a la conclusión que las condiciones psicosociales nos van a ser predictivas del mantenimiento de las personas y del mantenimiento adaptados y en buena salud. Las dos cosas. Igualmente, las condiciones psicosociales permiten y dan herramientas a las personas para adaptarse a esas dificultades o carencias conforme vamos cumpliendo años. Y, por supuesto, mejoran y potencian las capacidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Porque aquello que no se ejercita, aquello que no se pone en juego, aquello que no se pone en valor, se va perdiendo. Luego, por tanto, si mantenemos activos y comprometidos a estos colectivos hasta la edad de jubilación, estaremos haciendo un enorme esfuerzo real y positivo para su salud y para la eficiencia empresarial. Llegamos entonces a preguntarnos, ¿hay relación entre trabajo y envejecimiento? ¿Podemos decir que el trabajo condiciona, determina, influye en la forma de envejecer de las personas? Me gustaría abrir un debate. A lo mejor luego podéis retomar esta pregunta en los grupos que hagáis. La respuesta yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que sí. ¿Y cómo va a determinar la manera de envejecer? Pues puede determinarla de forma negativa o de forma positiva. Y yo os invito a que utilicemos estas variables para que el trabajo influya de manera positiva en la forma de envejecer de las personas. Las intervenciones van a ser múltiples en varios contextos, sobre todo en puesto de trabajo, trabajador y contexto relacional. Y, finalizo ya, tenemos que pensar que en esa primera obligación preventiva con la que iniciaba mi intervención, de que solo vamos a contribuir a mantener a las personas trabajando si conservamos su capacidad de trabajo y salvaguardamos su salud. Tenemos tres cometidos a raíz de lo que es expuesto en la ponencia. En primer lugar, debemos permitir que las personas de más edad puedan trabajar, puedan seguir trabajando. Esto es muy importante y es la primera obligación de un prevencionista, que sus condiciones físicas, psíquicas, etcétera, no se dañen y nos vayamos a un abandono prematuro del mercado de trabajo, a una incapacidad, etcétera, etcétera. Esta es la primera obligación, pero para mí es una obligación basal, es una obligación de punto de partida. No debemos conformarnos con esto. La siguiente obligación es garantizar que los trabajadores de edad sepan trabajar. He iniciado diciendo que es un momento de cambio, de tecnología, de adaptación, de flexibilidad. Va a haber nuevas carreras profesionales, va a haber nuevos puestos de trabajo. Algunos ni siquiera los conocemos todavía. No se puede truncar la carrera y la capacitación laboral de las personas por una falta de cualificación, formación o especialización. Esto tiene que desaparecer. Tenemos todos los que estamos aquí que interiorizar, que vamos a seguir formándonos y capacitándonos hasta el día que nos jubilemos. Y esto es positivo. Es porque el mercado lo demanda, pero es positivo. Luego debemos garantizar que las personas sepan seguir trabajando. Y por último, y no menos importante, debemos garantizar que las personas quieran seguir trabajando. Quieran seguir trabajando en nuestras organizaciones. Y esto no surge por generación espontánea. Yo tengo que haber establecido las condiciones suficientes para que las personas no se quieran ir de mi organización. Los afectos, la autoeficacia y las emociones positivas vinculadas al trabajo son la herramienta más potente para mantener a las personas motivadas y comprometidas. Y además influyen incluso en su propia percepción de su estado de salud. Luego, por tanto, tendremos que trabajar en estos tres niveles. Y creo yo que las condiciones psicosociales son las herramientas que tenemos más a mano y conocidas por todos para incidir en estos tres objetivos. Es mi conclusión y mi colofón final. Y os invito a que reflexionemos y construyamos entre todos escenarios laborales que permitan ese desarrollo positivo de las personas hasta que se llega a la extinción laboral en condiciones de salud, de bienestar, de motivación y de eficiencia empresarial. Y, desde luego, las empresas que así lo entiendan se van a posicionar en el mercado con enormes ventajas frente a las que sigan con postulados, digamos, prevencionistas solo cuando ocurre un daño. Así que, muchas gracias. Y también quiero decir que espero que en las siguientes ponencias, sobre todo cuando nos pongan buenas prácticas europeas, ojalá podamos poner como ejemplos no solo prácticas finlandesas, prácticas alemanas, prácticas suecas y pongamos prácticas navarras o prácticas andaluzas o prácticas asturianas. Y este yo creo que es un leitmotiv que nos debe animar a todos. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.